La semana pasada, como todos ustedes saben, la Comisión de Credenciales de la Asamblea archivó las denuncias que se habían presentado contra el magistrado presidente de la Corte Suprema, José Ayuprado, ocho de ellas, todavía hay otras pendientes, creo que son unas siete si no me equivoco. Zulay Rodríguez está con nosotros esta mañana para reaccionar al respecto. Zulay, bienvenida. Hubo rechazo en las redes sociales, hubo muchas reacciones también de la gente que no entendían qué es lo que había pasado. ¿Qué pasó ese día en la Comisión de Credenciales? Lastimosamente, como yo lo había vaticinado, como yo se los había señalado, yo les dije a todos, en frente de todos los medios de comunicación y en las redes sociales, lo escribí, el día miércoles, archivan las denuncias contra Ayuprado. Y efectivamente, así pasó, fue como decir, las denuncias anunciadas iban a ser archivadas. Y eso fue lo que pasó. Hubo intervención del señor Poppy Varela, de Jorge Alberto Rosa y Bebi Valderrama. Llegaron a la Comisión, Rosas incluso, estando nosotros en funciones judiciales. Él no podía intervenir. Él señaló que no estaban las pruebas, que él quería un reporte, que él quería que se le detallara más sobre el caso. Y al final solicitó al presidente de la Comisión que se tenían que archivar los procesos. Eso es totalmente ilegal. Ellos pueden en todas las comisiones participar porque tienen el derecho a voz. Pero cuando tú estás en credenciales, en funciones de juez, nadie podía intervenir. Ahora, Zulay, yo quiero compartir contigo dos tweets que colgó el abogado Ernesto Sedeño, que por casualidades de la vida, dice él, pasó ese día por la asamblea y pudo ver parte de la audiencia. Y mira lo que pone él. Dice, no puedo crucificar a la Comisión de Credenciales de la Asamblea por no admitir las denuncias del juez. En derecho no podía hacerse. Ese es uno de los tweets que colgó Ernesto Sedeño. Y este también dice, a mi juicio, dice Ernesto Sedeño, que es muy conocido por todos ustedes, ha estado por aquí y participa en muchos canales de televisión. En mi juicio, o a mi juicio, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional hizo bien en no admitir las denuncias contra Ayú Prado. No podían admitirse. Es lo que dice Ernesto Sedeño. Le responde. ¿Tiene alguna validez para ti lo que dice Ernesto Sedeño? Para nada. Primero porque Ernesto Sedeño no conocía los expedientes. Ernesto Sedeño no conocía las pruebas. Ernesto Sedeño no se dio cuenta que incluso pruebas, estaba su esposa ahí y me decía, ¿pero dónde está esta prueba? ¿Dónde está esta prueba? Cuando nosotros comenzamos a verificar, porque yo sí tengo las copias de los cuadernillos, de los expedientes, me di cuenta que los expedientes originales sacaron pruebas. Eso iba a preguntar, porque cuando entrevistaron al juez, ¿cuál es el apellido del juez? Juan Domingo Ibarra. El juez Ibarra, cuando a él lo entrevistan aparte, él dice, ¿dónde están las fojas en este expediente? Se las llevaron. ¿Quién las sacó? Eso es lo que no sé. Esa es la gran pregunta y la gran interrogante. ¿Quién sacó las pruebas? ¿Y estaría en conocimiento toda la comisión de que esas pruebas no estaban ahí? Yo pienso que toda la comisión no sabía que ahí faltaban pruebas. Cuando su esposa comenzó a decir, ¿pero esta prueba dónde está? ¿Esta prueba dónde está? Yo le decía, Arrocha, dame los expedientes, por favor. Dame los expedientes, por favor. Él no quería darme los expedientes ni me los quería entregar. Yo le decía, Arrocha, tengo que ver los expedientes porque Mariela, su esposa, está mencionando las pruebas y no aparece. No me los dio. Cuando él se encerró con los comisionados, que también estaba Poppy, estaba Rosita, estaba Baby, que eso no debieron haberlo hecho. Yo le agarré los expedientes porque yo dentro de la comisión y me di cuenta, porque los comencé a revisar, que las pruebas no se encontraban. Entonces el juez comenzó a preguntar, ¿pero dónde está esa prueba? Y yo le digo, bueno, ahí no están. Yo, lastimosamente, nunca me dieron los expedientes como me los tenían que haber dado como juez para yo manejarlo. Yo siempre manejé copias, pero gracias a Dios las copias que yo les saqué, en un principio las tengo completas. Y ahí están las pruebas. Y ahí están en las pruebas. Que hacían falta el día de la audiencia, están en estas copias. Exactamente, están en estas copias. ¿Qué va a pasar entonces con eso? No sé, ya depende del querellante, ya depende del denunciante si él quiere poner una querella penal o él quiere solicitar una auditoría para ver qué fue lo que pasó con las pruebas. Por eso que Ernesto Cedeño, cuando pone un tuit de esta forma, yo considero que está haciendo, vamos a decir, está haciendo consideraciones apresuradas porque él no conocía el expediente. Yo sí conocía el expediente. O sea, las hizo, me imagino, en base a lo que escuchó y a lo que se presentó ese día. Exacto, de una manera muy general. Él escuchó, él sacó sus conclusiones. Yo tenía siete comisionados en contra mía que ese mismo día fueron a leer el expediente. Ellos no lo leyeron antes. Es más, ahí estaba el licenciado Murga que les estaba haciendo el resumen a casi todos. No, no voy a decir que todos no lo leyeron. Yo creo que algunos fueron bastante conscientes y lo leyeron, pero no con la totalidad de las pruebas y con la totalidad de los expedientes que debían hacerlo, como yo sí lo hice meses antes. Ahora, acláreme algo porque a mí me dijeron que estas ocho denuncias al final del día eran una denuncia pero que se había ido agregando un elemento adicional cada vez que se volvía y se presentaba. Es cierto, eran el mismo creyente, el mismo denunciante, pero las pruebas eran diferentes en cada expediente. O sea, una misma acusación pero con elementos adicionales que se iban agregando cada vez. ¿Y formaban entonces ocho denuncias? Exacto, que formaban diez denuncias. Porque en realidad las otras dos que están relacionadas con el caso de Juan Domingo Ibarra, la comisión de credenciales nunca me las dio. A pesar de que yo le mandé dos notas pidiéndole copias de estos expedientes. ¿Al juez Ibarra le tocaría ahora apelar? No, no se puede apelar. Ya, ya es inapelable. Lo que yo considero que el juez Ibarra tiene que hacer es demandar a Panamá ante una corte internacional o simplemente pedir una auditoría de los casos y si él considera que hay los elementos suficientes. Yo lo vi y yo tengo mis copias, mis copias en este momento bajo llave, porque el día que a mí me pidan estas pruebas yo las incorporaré o se las daré a las autoridades correspondientes. ¿Hay casos todavía que están pendientes, acusaciones que recaen sobre el magistrado Ayu Prado? Mire, es más, le digo algo. ¿Cómo es posible que en el caso de Juan Domingo Ibarra yo presente el informe el 9 de marzo del 2016? Pero el caso de Mariano Mena, que tenía más de 16 mil fojas, el informe yo lo presenté el 24 de enero del 2016, dos meses antes. ¿Cómo correspondía en orden tramitar la primera denuncia contra Ayu Prado? ¿Sabe cuál era? La de Mariano Mena, porque ese expediente de Mariano Mena tiene cuatro años en la comisión de credenciales. Mi gran interrogante es, ¿por qué el caso de Mariano Mena, Jorge Iván Arrocha no se lo ha traído a la comisión de credenciales? ¿Qué alega Mariano Mena en esta acusación? Es un caso gravísimo que alega Mariano Mena, que Jimmy Papadimitri le pone una denuncia a un hacker. Un hacker es de los que extraen información de manera ilegal. Ok, es el caso de la información de Jimmy Papadimitri del psicólogo electrónico. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Ayu Prado quiso destruir las pruebas, mandó una solicitud a la corte y la corte le dijo no puede destruir las pruebas. ¿Y adivine qué hizo Ayu Prado? Las destruyó. Ese caso está pendiente y también el tema de los viajes, tengo entendido. También el tema de los viajes. También está pendiente el caso donde un fiscal secto anticorrupción, donde le acaban de interponer una denuncia a Ayu Prado por la licenciada Selma Moncada, le dijo a Ayu Prado que no podía darle instrucciones en un caso particular. ¿Casos todos han sido revisados por Zula Rodríguez? No, porque no los han querido dar. Jorge Iván Arrocha debería darnos copia de los expedientes para que todos los comisionados podamos emitir nuestro consejo. Nadie tiene copia hasta el momento. Nadie tiene copia hasta la fecha. ¿Y qué se ha dicho? Porque creo que hay presión de algunos comisionados de querer revisar esto y salir antes de que culmine este periodo legislativo. Yo se lo pedí, yo le dije a Jorge Iván, tú me hiciste todo un show mediático que los ocho expedientes, con los diez expedientes, que yo era la que quería ayudar a Ayu Prado. Y al final se demostró que el interés de ayudar a Ayu Prado fue de tu parte. Incluso creo que dos días después que se le archivaron las denuncias a Ayu Prado, salió un edicto de un caso de Jorge Iván Arrocha y su suplente, donde se están inhibiendo y lo están mandando al Tribunal Electoral. ¿Epectativas para estos casos pendientes? Expectativas que Jorge Iván Arrocha después de Semana Santa nos llame a los comisionados y pregúntele, pregúntele, llámelo y cítenlo y pregúntele que cuándo nos va a dar copia de los expedientes para nosotros emitir nuestro consejo. Mañana está invitado para mañana y confirmó su presencia aquí. Y pregúntele por el caso de Mariano Mena. Pregúntele que cuándo nos va a dar fecha. Por supuesto. Diputada Zulay Rodríguez, gracias por pasar por acá. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias.